La agencia metrológica japonesa calculó la magnitud del terremoto y ha sido bastante fuerte, ya que varios edificios, casas se han caído. No todos, pero sí una cantidad considerable. Las autoridades de Taiwán, Japón y Filipinas han emitido alertas de tsunami para regiones costeras, donde anticipan olas de hasta 3 metros. El terremoto ocurrió cerca de las 8 horas de la mañana y ha tenido una profundidad de 35 kilómetros. Los países vecinos se remecieron, entre ellos Japón y Filipinas. Sintieron el fuerte movimiento telúrico, así como también las alertas de tsunami fueron emitidas para Okinawa en Japón y Taiwán. Nada más minutos después de este fuerte terremoto, ocurrió una réplica de 6.5 a 11 kilómetros. De Jualien.